Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a los profesionales de los medios de comunicación que hoy nos acompañan en una jornada lúdica que se enmarca dentro del programa, el proyecto solidario Vacaciones en Paz que desarrollamos con las asociaciones, amigas del pueblo saharaui y que desde luego desde la Junta de Castilla y León es todo un honor el poder estar hoy aquí en esta jornada lúdica que además en un centro como es este que van a poder conocer de cerca también las actividades de multiaventura que también luego se pueden practicar en nuestra comunidad por lo tanto muy agradable por mi parte. Es la primera oportunidad que tengo de estar y encontrarme con los niños y niñas que participan con el movimiento asociativo y en definitiva también con las familias acogedoras. Yo quiero destacar el apoyo de la Junta de Castilla y León, el apoyo de la Junta de Castilla y León es importante llevamos muchos años apoyando este programa y vamos a seguir apoyándolo. Consideramos que es fundamental porque da la oportunidad en este año 2016 que 250 niños y niñas puedan estar acogidos en familias de Castilla y León y que puedan además disfrutar de una experiencia muy enriquecedora. Y además no solo eso sino que también con este programa y a través de las asociaciones del movimiento asociativo que desde la Junta de Castilla y León siempre trabajamos en permanente contacto pues sin ninguna duda que son los que desarrollan el programa también hay que reconocer y hoy es el momento para hacerlo el esfuerzo que desarrollan, que hacen para que este proyecto siga en vigor, siga vigente y que desde luego sobre todo que las familias puedan estar disponibles y acoger desde la generosidad y la solidaridad a estos 250 niños y niñas que como digo están distribuidos en toda la comunidad y gracias sobre todo al movimiento asociativo, a la colaboración de la Junta de Castilla y León pero sobre todo seguir destacando que la Junta de Castilla y León va a seguir respaldando y apoyando esta iniciativa junto con otras que también tenemos en marcha como es el proyecto Madrasa a través del cual los mayores de 12 años pueden desarrollar aquí sus estudios durante el curso escolar niños y niñas saharauis o también el proyecto, el programa que existe, el acuerdo para que niños y niñas también saharauis puedan disponer de una atención sanitaria una intervención, un tratamiento específico que se nos demande quiero terminar y así ya dejo la palabra al delegado del pueblo saharaui en Castilla y León a Enboirik Ahmed que desde luego quiero en primer lugar agradecer y felicitar a las familias por esa generosidad y por la solidaridad agradecer también y hacer un reconocimiento expreso a las asociaciones que en Castilla y León trabajan y defienden al pueblo saharaui que además con este programa nos seguimos comprometiendo también y como no a los niños y a las niñas pues darles la gran bienvenida a esta comunidad que es una comunidad solidaria es una comunidad de acogida que les da la oportunidad de conocer nuestros recursos naturales nuestros recursos patrimoniales, nuestra gastronomía pero también nuestras costumbres en familia y sobre todo demostrar una vez más que Castilla y León es una comunidad solidaria y en esta ocasión lo está siendo también con el pueblo saharaui Gracias por ver el video